Madre tierra voy a trabajar, a mi especie cuidar Es de día y al fin puedo ver, tengo tu claridad Boca seca de tanto mascar y mi espina dorsal Hace ruido por mucho subir en el nivel del mar Pero habrá que subir igual, lejos en la altura podré respirar Y mostrarte mi locura para que sepas quien soy Lejos en la altura respiro mejor Ábreme ya, viento sabio y sin edad Voy a esperar que vuelva a sacar Tanto tiempo que no venía Y extrañé de verdad A esta gente que me hizo sentir que soy de este lugar Ahora voy a subir igual, lejos en la altura podré respirar Y mostrarte mi locura para que sepas quien soy Lejos en la altura respiro mejor Ábreme ya, viento sabio y sin edad Voy a esperar que vuelva a sacar Mirá lo que son esos cerros por Dios Gigantes Inmensos Que lugar Que lugar por Dios Muy poderoso Poder de los indios Ellos son los dueños de esto Los hijos del sol y de la tierra Los dueños de todo esto Y mostrarte mi locura para que sepas quien soy Lejos en la altura respiro mejor Ábreme ya, viento sabio y sin edad Voy a esperar que vuelvas acá Y mostrarte mi locura para que sepas quien soy Lejos en la altura respiro mejor Ábreme ya, viento sabio y sin edad Voy a esperar que vuelvas acá